En Nicaragua este año se está llevando a cabo diferentes obras de construcción del sector público como privada, por lo que esto se convierte en una buena oportunidad para la generación de nuevos empleos, señaló Julio García del sector de la construcción. Por ende para nosotros pues son oportunidades que estábamos esperando y las estamos viendo ya hechas realidad, pues ahí tenemos ya caminando la carretera costanera, vienen proyectos de carretera en Boaco, en La Calamidad, proyectos de carretera que vienen al lado del norte y tenemos una inversión grandísima aquí en el sector de Jiluá, una inversión de empresarios chinos, inversiones millonarias y ahí ya se está ejecutando una zona franca que generará miles de empleos a la construcción y después miles de empleos al personal de zona franca de Ciudad Sandino. Agregó que este año tienen proyectado generar entre 60 a 70% más de empleo en relación al año pasado. Se ha recuperado, estamos avanzando en el sector construcción, estamos caminando gracias a Dios y tenemos para este año mejores perspectivas siempre. Ahora viene inversión privada extranjera y la inversión pública que siempre sigue caminando, ahí están los hospitales, ahí están las casas maternas, ahí están los estadios, ahí en León se está haciendo, va para Granada, va para Chinandeja, o sea, la inversión pública camina y la privada está avanzando y eso nos está haciendo recuperar empleo. Para este año sí es la intención que tenemos y lo que estamos viendo, pues, y por ende, pues, así como estamos mejorando en recuperar empleo, también estamos viendo la mejoría del salario de los trabajadores de la construcción. Ya sabemos el pegón que tenemos ahorita con la cuestión del COSEP, pero estamos trabajando en base a ese problema que estamos pasando. Noticias 12, Darlene Tellez.